hoy tenemos el título de este mensaje y es arroja tu capa arroja tu capa marcos capítulo 10 versículos 46 al 52 marcos 10 46 al 52 entonces vinieron a jericó y al salir de jericó él y sus discípulos de una gran multitud bartimeo el ciego hijo de timeo estaba sentado junto al camino bendigando y oyendo que era jesús nazareno comenzó a dar voces y a decir jesús hijo de david ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más hijo de david ten misericordia de mí entonces jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate te llama él entonces arrojando su capa se levantó y vino jesús respondiendo jesús le dijo que quieres que te haga y el ciego dijo maestro que recobre la vista y jesús le dijo vete tu fe te salvado y enseguida y enseguida recobró la vista y seguía jesús en el camino esta es la historia de un hombre un hombre bartimeo no sé si le puso atención a lo que leímos que era ciego la biblia no dice cuánto tiempo había estado ciego si era ciego de nacimiento pero lo cierto es que era ciego y estaba sentado junto al camino yo creo que hoy así como bartimeo hay personas que literalmente han estado sentadas en su caminar cristiano que se han estancado que han llegado a un punto en su caminar cristiano donde sienten que no avanzan más que hasta aquí han estado llegando que lo todo el ímpetu que traían de momentos de acercarse a dios se ha detenido en este tiempo y hoy yo quiero hablar con usted y no solamente con los que sienten que se han estancado en su caminar sino esta palabra yo creo que es para todos nosotros hoy en comunidad de fe la pregunta es se siente usted que está estancado en su caminar no solamente él estaba sentado dice aquí mendigando porque a veces nosotros como cristianos nos sentimos como mendigos en la casa de dios nos sentimos como mendigos ante todo lo que dios puede hacer y nos hemos contentado con solamente recibir algunas cosas una que otra cosa me asombra a veces que cristianos no tienen expectativa porque nada milagroso les ocurre entre la semana y es el tiempo donde nosotros debíamos esperar que milagros ocurran en nuestras vidas que milagros ocurran regularmente he sido yo un mendigo en la casa de dios o he estado mendigándole a dios solamente con que me dios me de esto cuando dios quiere tratar cosas de raíz de pronto cosas grandes que están ocurriendo en mi vida dios quiere obrar en ellas no se contente simplemente con unas pocas cosas que dios también las puede hacer versículo 47 y oyendo que era jesús más sereno comenzó a dar voces porque es importante y yo creo que en la biblia no hay nada que es al azar no hay nada que es casual que la biblia mencione que martín martimeo o yo que era jesús nazareno hay personas que se la pasan buscando en la vida cosas a veces cosas materiales a veces buscando encontrar alguien a quien amar o alguien a quien los ame a veces encontrando tal vez queriendo encontrar el santo grial un sueño una profesión una meta que está buscando en su vida y déjeme decirle hay alguien que no lo va a defraudar y sobre todo el único que hace milagros escúcheme el único que hace milagros es el dios de los cielos es jesús el único que hace milagros y hoy dios está hablando a su vida abra su corazón escuche dios está aquí porque quiere obrar milagros en su vida y le dice eso es cuando bartimeo cuando oye que jesús estaba cerca le dice jesús hijo de david ten misericordia de mí porque tiene esto relación leemos más adelante que jesús le dice a él tu fe te ha salvado aquí es donde empezamos a ver que este hombre bartimeo se había levantado en fe tal vez usted hoy no tenga su necesidad suplida tal vez usted hoy no tenga lo que está esperando en su vida pero si tiene fe dios va a ser un milagro dios va a suplir lo que usted pueda necesitar en la escasez en medio de lo que pueda estar pasando dios se va a glorificar si usted cree y él dice jesús mencione le dice jesús hijo de david jesús hijo de david porque es importante esta frase jesús hijo de david no le dijo jesús hijo de david sino le dijo hijo de david cuando se menciona en la escritura hijo de david están haciendo acuerdo de que dios había hecho un pacto con david dios es un pacto con el rey david y él al referirse como jesús hijo de david estaba diciendo yo también creo que ese pacto que tú hiciste con david me beneficia a mí yo también creo que ese pacto que tú hiciste con david me beneficia a mí y déjeme decirle si usted es cristiano si yo soy cristiano soy hijo de pacto con dios lo primero si yo soy si yo soy cristiano soy hijo de pacto con dios ese pacto lo beneficia a usted ese pacto usted también es beneficiario de él usted puede decirle señor yo también creo que tú hiciste un pacto conmigo porque lo hizo jesús en la cruz al salvarnos al cuando usted lo aceptó usted fue cubierto por el pacto que jesús hizo y ese pacto le va a beneficiar le va a ayudar y luego le grita y esta parte también es importante le dice ten misericordia de mí que curioso que no le dice señor sáname porque le dice ten misericordia de mí ten misericordia de mí no le pidió señor dame esto dame aquello le dijo señor sáname a veces nosotros el diablo quiere recordarnos no nosotros sino que el diablo quiere recordarnos a nosotros de que nos hemos equivocado a veces andamos con una culpa con esta sensación de que yo no merezco nada y siendo honesto no merecemos nada pero escúcheme bien pero no no es que yo me acerque a dios basado en que yo nunca me he equivocado en que nunca me he jalado las cuadras en que nunca he hecho nada malo pero este hombre entendía algo y es el poder de la misericordia de dios el poder de la misericordia le dijo dios jesús hijo de david ten misericordia de mí en otros términos yo sé señor que tú te puedes obrar en mi vida a pesar de mis errores a pesar de mis metidas de pata a pesar de mis malas decisiones a pesar de que he sido rebelde a pesar de todas mis cosas ten misericordia de mí yo quería mostrarles hoy lo que dice santiago 2 13 y le voy a pedir que le ponga atención a este versículo porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia y esta frase la última frase y la misericordia triunfa la misericordia triunfa sobre el juicio la misericordia de dios es más grande que el juicio se me fueron las excusas la misericordia es más grande que el juicio la misericordia de dios es más grande que el juicio va a decir algo andrés tápate los oídos cuántos han hecho alguna vez alguna por no decirlo por falta de una palabra tonteras alguien o sólo yo habrá aquí algún hermano o hermana que le hubiera gustado correr cuando tenía el carro del papá y de la mamá tengo algún hermano o alguna hermana por aquí en Colombia en la época en que yo crecí la marca famosa era el Renault 4 los Renault y había un Renault que era sobresalió se llamó en Colombia el carro del pueblo el Renault 4 una torta de carro por no decirlo en otros términos me acuerdo un día mi mamá me pidió hacer algo y podía tomar una autopista para donde tenía que hacer esto para mi mamá y me fui corriendo Andrés si te tapaste los oídos y salí yo corriendo estaba por la autopista y llegué a un semáforo y venía tal vez a unos 60 70 kilómetros por hora el carro no daba casi esos carros no daban casi más y llegué al semáforo y me acuerdo que el semáforo se puso en rojo y yo no sé si usted ha tenido la sensación de que pisa el pedal del freno y se me fue el pedal del freno hacia el fondo y el carro no se detuvo yo le pise así con desesperación el pedal y el carro no se detuvo y empecé a ver como los carros empezaban a cruzarse no sé si usted ahorita tal vez no es tan famoso el corre caminos y el coyote y Bugs Bunny cuando muestran que los carros se cruzan pues así estaba yo y yo solo pensaba en una cosa primero en que me iba a estrellar y como iba a pagar el carro de mi mamá y lo segundo que no más que eso era lo que me iba a hacer mi mamá si le llegaba a hacer algo al carro ¿a alguien le ha pasado eso o no? que no quiera enfrentar a un papá o una mamá cuando se enojan con uno yo no quería enfrentar a mi mamá y solo me encomendé a la misericordia de Dios no sé en qué momento hubo un espacio suficiente pasaron dos carros aceleré y pasé y ya después el carro se detuvo como a los 300 metros yo bajé casi y le daba besos al piso del susto tan bárbaro que me había pegado y déjeme decirle Dios es un Dios de misericordia a pesar de mis errores mayor es su misericordia que mis fallas mayor es su misericordia que mis derrotas mayor es su misericordia que mis equivocaciones puedes destaparte los oídos Andrés amén ahora versículo 48 en Marcos dice y muchos Marcos 10 y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí porque será que cuando decidimos buscar a Dios hay gente que no le gusta ay pero si usted era buena gente que le pasó ay pero usted usted antes era el alma de la fiesta ahora es tan aburrido aló que le pasó no hable de eso para que no le caiga mal a la gente cállese no hable de eso critique como nosotros diga groserías como nosotros viva enojado todo el tiempo y frustrado como nosotros que eso es lo lindo aló pero hermanos es el tiempo de no callar no voy a callarme de lo bueno no voy a callarme muchos quieren que me calle de lo bueno y que calle mi fe y yo no me voy a quedar callado muchos quieren que me calle de lo bueno y que calle mi fe y no me voy a quedar callado porque me acuerdo estando en la universidad llegaban mis compañeros y hablaban de las barrabasadas que hacían de las barbaridades que hacían de los pecados que cometían y lo hacían con una alegría me emborraché me acuerdo un día un amigo llegó con un ojo morado y decía me agarré a trompones y me fue mal pero me agarré a trompones y usted que hizo yo no me avergonzaba de decir que había estado en la iglesia me avergonzaba de decir que había estado con hermanos porque un día se me prende por fin el foco de estudo misericordia si ellos no se avergüenzan del pecado porque yo me voy a avergonzar de lo bueno si ellos no se avergüenzan del pecado porque yo me voy a avergonzar de lo bueno no se avergüence no se calle hable más clave más hable más clave más diga lo que está creyendo versículo 49 esto es tan interesante él empieza a clamar y en versículo 49 entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciendo ten confianza levántate y te llama si usted le puso atención al versículo 46 Jesús entra por Jericó y en el mismo versículo sale Jericó con sus discípulos al parecer pero cuando salieron había una multitud entraron solos y salió una multitud con ellos y una multitud no fue capaz de separar a Jesús habrían necesitados claro que habían necesitados pero solo este hombre que estaba sentado más adelante vamos a ver que estaba sentado junto al camino y le estaba clamando a Jesús hizo que Jesús se detuviera que es lo que hace que Dios se detenga Jesús no se pone a mirar no es que están esperando la televisión a ver un partido no es que están en la televisión esperando a ver la siguiente telenovela esas cosas no detienen a Jesús pero sabe que si detiene a Jesús detiene lo detiene la fe a Jesús lo detiene cuando alguien con fe le clama y lo busca y cree por un milagro y si usted hoy cree por algo Dios va a poner sus ojos en usted se va a detener y déjeme decirle Dios responde Dios hace lo que nadie más puede hacer Dios hace lo que nadie más puede hacer me está escuchando le pregunto usted cree que Dios puede obrar en su en su milagro en su necesidad cree usted versículo 50 y aquí llegamos al meollo del asunto para mí él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús antes de ir a Jesús este hombre hizo algo arrojó su capa arrojó su capa por eso el título de este mensaje arroje la capa arroje la capa ya tire esa cosa arroje la capa que representaba la capa en ese entonces representaba protección y refugio era lo que los mendigos tenían aquí en la sierra no he estado mucho en la costa pero en la sierra hace frío y no sé si ha visto mendigos pero uno nunca va a ver un mendigo de shorts y en una camiseta delgadita uno siempre que ve a mendigos los ve arropados los ve con algo pesado porque va a venir la noche y va a venir el frío y hoy hemos venido a veces con cosas cosas que no nos queremos quitar de encima a veces una de las cosas que nos que algunos hemos cargado es la derrota o el fracaso que tuvimos en algún momento como le va yo estuve bien hasta que me fue mal en esa situación y llevamos esa derrota y ese fracaso como si fuera una ropa un algo sobre nosotros una manta una capa y es tiempo de soltar eso hay personas que están atadas y llevan encima los recuerdos de ese pecado es que yo he sido un alcohólico es que yo he sido un vicioso es que yo he sido un promiscuo es que por esto por aquello hermanos es el tiempo de soltar eso de venir al que puede liberarlo de soltar esas excusas a veces que nos impiden acercarnos a Dios que nos están deteniendo para que Dios no obre en nuestras circunstancias sabe que a veces también ha sido una capa para algunos las heridas del pasado cuando alguien me hirió cuando alguien me dañó cuando alguien se aprovechó de mí cuando alguien me maltrató es el tiempo de dejar todas esas heridas es el tiempo de dejar esas cosas sabe también esto que algo que también para nosotros es una capa y a veces es difícil de dejar los éxitos del pasado los éxitos del pasado cuando crecía ahorita que tal vez algunos no han visto los que eran los discos en estos discos en lo que se llamaban los long play en acetato gracias algunos que tenemos más de 40 tal vez los hemos visto mi papá tiene una conexión de discos y cada año a mi papá le encantaba la música salsa y decía los éxitos del 2019 del 2018 del 2017 lo que había sido lo que sonaba en ese año y algunos han recordado el éxito cuando hice ese negocio hace 20 años y después que usted dejó de vivir no podrá Dios hacer algo más grande suelte esa capa arroje la capa arroje esos recuerdos de lo bien que le fue en el pasado algunos también están atados a esas malas decisiones porque yo hice eso si hubiera decidido diferente otro sería el cantar hoy estaría en otra posición y algunos están recordando eso en Colombia había una 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 mujer que vivía cerca a la casa amiga de mi mamá y la recogíamos todas las reuniones y la pasábamos recogiendo y al regreso la dejábamos y esta señora hablaba de no me acuerdo el nombre ahorita se me olvidó pero digamos que era Juan Francisco cuando Juan Francisco me dejó y espero que Juan Francisco algún día recapacite pero San Juan Francisco le entregué mi corazón y se llevó mi corazón Juan Francisco Juan Francisco estaba cansada de Juan Francisco estaba yo estaba cansado de escucharle casi cada vez que la recogíamos terminábamos tarde o temprano recordando ya recordando a Juan Francisco un día me armó de valor yo tenía como 16 años y le dije perdón hace cuánto tiempo que la dejó Juan Francisco hace 22 años ay me hubiera gustado poderle decir en ese momento ya arroje esa capa arroje esa excusa ya suelte eso arroje esa excusa para algunos una de estas capas es el divorcio para algunos esta capa también ha sido una enfermedad ¿sabe qué ha sido para algunos la capa? el temor el temor a lo nuevo el temor a cambiar el temor a querer enfrentar cosas yo no sé si usted tal vez no me crea pero yo tuve que luchar con algunos temores y uno de esos era hablar en público no me cree ok pero como que Dios tiene sentido el humor no le gusta hablar en público entonces lo pongo a hablar en público pero bueno me acuerdo que cuando tenía como cuántos sería tal vez seis o siete años y estaba en la escuela hicieron un concurso en mi escuela y llamaron a toda la escuela y nos reunieron en un lugar grande que estaba en el auditorio donde cabían todos los grados de la escuela que teníamos y era una escuela grande hicieron en este concurso se trataba de responder preguntas y al grado y al niño o la niña que respondiera más preguntas le iban a dar un premio y me acuerdo que le quitaron quitaron el 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 cobertor que había sobre las preguntas y yo las leí y todas las respuestas yo las conocía bueno hasta ahí estaba bien y luego dicen vamos a tomar al azar y a escoger un representante de cada curso y lo vamos a pasar adelante para que delante de todos responda las preguntas a ver quien responde más está bien cuando llegó mi curso a que no se imaginan a quien escogieron al azar a que no se imaginan cuando sacan al azar dicen el nombre Rodríguez a alguien no se ha puesto temeroso no se ha asustado ante el público yo me asusté y no se si alguien se ha asustado de verdad yo se que este es susto de verdad porque uno empieza a sudar por partes en las que uno nunca suda como se había una mesa yo no estaba no estaba tan alto y puse mis brazos sobre la mesa cuando terminé no fue más de un minuto o dos yo estaba no solamente empapado en sudor levanté el brazo y esta parte de mi brazo había dejado gotas sobre la mesa quien ha sudado por aquí pégese un buen susto a ver si uno no suda por partes en las que uno nunca debiera sudar por eso sé y para no resumir la cuenta me fue pésimo porque por el temor me bloqueé no supe decir nada solo ya siguiente pasaron al siguiente curso ok es el tiempo de soltar el temor sabe que otra cosa hay que soltar también otra capa que hay que soltar y esta es una que a gente le cuesta soltar es la autosuficiencia no yo no necesito de nadie no a mi no me ayuda no yo estoy bien yo no necesito de Dios yo no necesito de nada ajá en la iglesia donde crecí había un coronel y él da un testimonio él había sido amigo de un general 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 de dos estrellas en Colombia para ser general de todas las fuerzas armadas lo ascienden a general de tres estrellas y solo puede haber un general de tres estrellas y ese general se convierte en general de todas las fuerzas armadas de Colombia el presidente le había dicho a este general que lo iba a ascender a él y habían tres requisitos que él le iba a cumplir tener los cursos él los tenía haber sido general de dos estrellas él ya era general de dos estrellas y la tercera estar en completa salud y ahí era donde había un problema este hombre al que el coronel que venía a nuestra iglesia le había testificado él le decía que no necesitaba de Dios porque él todo lo tenía él solo daba una orden y todo lo tenía y lo llama faltando dos días para la posesión llevaba cuatro días en el hospital militar en Bogotá y no lo sanaban estaba enfermo entonces le llama a este coronel y le dice venga coronel yo necesito hablar con usted él se va al hospital y le dice ¿qué le puedo servir mi general? y él le dice yo sé que usted es cristiano y necesito que ore por mí y le contó en qué estaba que lo iban a ascender pero no iba a poder recibir la condecoración y el cargo de ser el general sobre todas las fuerzas militares de Colombia sí porque estaba enfermo y entonces le responde este coronel cristiano le dijo usted no es que dijo de que usted no necesitaba de nadie pida que lo sanen ordene a los doctores que lo sanen y luego asiste y se fue y el otro mientras el otro estaba saliendo le decía al otro no se vaya no se vaya le dijo no es que usted podía con una orden hacer que le obedecieran que le obedezcan a ver si usted puede solo hay algunos de ustedes que han estado luchando contra lo que no se puede luchar en palabras que Dios le dijo al apóstol a que no era iba a ser más tarde el apóstol Pablo usted ha estado dando cosas contra el aguijón y no estoy hablando de luchar contra la corriente usted ha estado resistiéndose a Dios y es el tiempo de dejar esa autosuficiencia si quiero que Dios obre en mi vida y para no hacer la historia más larga él le dijo a este general si usted quiere que ore por usted primero tiene que tener a Jesús en su corazón y le hizo aceptar al Señor Jesús oró por él y Dios después se convirtió en general de tres estrellas entonces Dios está en ese punto de obrar y el Señor me estaba recordando de una cosa más que es una capa ¿saben que es una capa? que a veces al burro no la quieren soltar agárrese de atrás y es la capa de la pobreza yo nací pobre todos mis antepoderazados han sido pobres entonces yo voy a terminar en la pobreza voy a terminar en la pobreza escuché el testimonio de un hombre un testimonio que no era ni era cristiano dice yo sabía que con esta habilidad que Dios me dio y este hombre que sepa no es cristiano esta habilidad que Dios me dio yo podía salir adelante y empezó una compañía con un poco de dinero hoy en día esa compañía tiene 45 mil empleados 45 mil empleados un sueño este hombre un soñador es el tiempo de soltar la pobreza no porque usted está así significa que usted tiene que morirse así ¿por qué no creerle a Dios? Dios déjeme decirle Dios es un Dios Dios es el Dios de la bendición y el Dios de la abundancia mire el caso de Abraham Isaac Jacob el caso de David fueron gente extremadamente próspera Salomón solo por mencionar algunos y algunos a veces inclusive piensan es que esto es algo que Dios me dio déjeme decirle Dios no envía la pobreza ¿cuántos sueñan con ser pobres cuando sean grandes? levanten la mano ¿cuántos le hubieran gustado ser hijo de Bill Gates? ah aquí habríamos más de uno de voluntarios estoy siendo claro está claro que eso no es bendición es el tiempo de soltar esa pobreza versículo 51 respondiendo Jesús le dice a Bartimeo ¿qué quieres que te haga? yo pensaba parece que fuera obvio no Bartimeo está ciego y se le acerca al Señor Jesús cuando lo llama y Jesús lo ve venir y es obvio que el hombre está ciego pero sin embargo le dice ¿qué quieres que te haga? a veces hay cosas que parecieran obvias pero no son tan obvias y la verdad es que Jesús le pregunta porque hay gente también que si hoy no hiciera la pregunta ni sabemos lo que necesitamos sabemos lo que queremos pero no lo que necesitamos y una cosa es lo que yo quiero y otra es lo que de verdad yo necesito y Dios no tiene problema en darme lo que yo quiero pero lo que va a cambiar mi vida es lo que yo necesito si estoy siendo claro me acuerdo en algún momento en Colombia orando iba a orar por personas y se me acercó un hombre muletas este hombre no podía caminar y era obvio que tenía un problema serio en una de sus piernas y por eso llevaba años usando muletas algo le había pasado y me acordé de este versículo y le pregunté ¿por qué quiere que ore? yo pensaba que hubiera querido sanidad él dice no yo quiero que ore por mi mamá que estamos pasando por una necesidad él no quería oración por él no creía por ser sano pero si estaba creyendo por la mamá ¿qué quiere usted que Dios haga hoy en su vida? ¿lo tienen claro? ¿qué quiere usted que Dios haga en su vida? versículo 52 y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado este hombre quería sanidad Jesús no le impone las manos solo le dijo váyase ya está salvo váyase ¿no le parece curioso si usted conoce algo de la Biblia uno hubiera pensado que Jesús le pone las manos solamente le dijo váyase pero aquí esto me llama la atención no más Jesús no le dice solamente vete no le dijo está sano tal vez yo hubiera dicho lo mismo él le dijo está salvo tu fe te ha salvado tu fe Jesús reconoció que este era un hombre de fe pero le dijo tu fe te ha salvado a veces más allá que nuestra necesidad a veces hay cosas más grandes que tenemos necesidad en nuestra vida hay un versículo que dice en la escritura de que le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma de que me sirve que todo a mi alrededor esté bien y cuando me muera me vaya directo al infierno Dios quiere hacer cosas que usted ni se imagina tengo un testimonio para contarles en África y esto ocurrió tal vez hace un año año y medio un hombre recibe un tiro en el brazo y le rompe el codo le rompe los huesos del codo los doctores en vista de que el codo había quedado completamente roto deciden ponerle una prótesis a este hombre en el codo para que al menos pueda doblar la mano doblar el brazo pero esta prótesis en lugar de ser una ayuda fue una tortura para este hombre dice que todas las noches este hombre además de que tomaba cantidad de pastillas estaban era una tortura las noches el dolor era insoportable casi y él dice que por meses después de la operación él casi no podía ni dormir por el dolor tan intenso que sentía en el brazo y este hombre decide buscar a Dios y le pide a Dios que haga un milagro después de que este hombre empezó a pedir a Dios un milagro después de un tiempo dice que llegó una noche y tuvo una noche como hacía meses no se acordaba de lo que era tener una noche no solamente durmió muy bien no tuvo molestia con su brazo se levantó rejuvenecido fortalecido restaurado y cuando se levanta de la cama empieza a mover el brazo y ya no le dolía él hizo de todo dice cosas que ni con la con la prótesis no podía hacer y cuando mira en la cama se da cuenta que la prótesis que le habían puesto estaba a un lado de él cuando se tocó él tenía ya huesos nuevos y huesos nuevos y codo nuevo también escuché un testimonio de un hombre que había muerto en los Estados Unidos y este hombre se encuentra en el cielo con un muy buen amigo y le empieza a mostrar muchos lugares en el cielo y cosas hermosas en el cielo y entraron a un cuarto que dice este hombre era enorme ese cuarto y me llamó la atención lo que había en este cuarto ¿sabe qué es lo que había en ese cuarto? habían partes humanas habían corazones habían hígados habían pulmones habían riñones había piel había huesos y le mira al otro y le dice ¿y esto qué es? dice esto es lo que Dios tiene reservado para aquellos que pidan pero muy pocos se animan a pedir aplausos 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 Gracias.